Story 2. Hola Lucía, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo un libro. ¿Te gustaría leer un libro conmigo? No, gracias. Odio tanto los libros. Jaja, siempre eres así. Jeje, por cierto, mírame. ¿Adivina lo que tengo? Un vestido nuevo, ¿verdad? Dios mío. Sí. ¿Por qué lo sabes? Nunca has usado este vestido antes, así que lo adiviné de inmediato. Ah, esa es mi chica. Hoy quiero ir al parque de atracciones contigo. ¿De verdad? Suena bien. Vamos juntos. Sí, tú y yo somos tan compatibles. Vamos a vivir juntos cuando tengamos 16 años, ¿de acuerdo? Suena bien. Lo haré. Te quiero mucho mejor, amiga. Yo también te quiero. Diez años después. Finalmente los dos podemos estar juntos. ¿Cómo desees? ¿Qué sientes? Estoy bien. He estado deseando estar solo durante mucho tiempo. La vida con los mejores amigos es siempre la mejor. Sí. Cinco años después. Oye, chica. Mira lo que tengo. Un nuevo bolso Gucci y un vestido Lois Witton. Guau, son realmente geniales, María. Lo sé. Pero, Lucía, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro que puedes. ¿Por qué nunca te compras ropa nueva? Mírate. Siempre leyendo libros y trabajando. Si yo fuera tú no leería esos libros. Es aburrido y confuso. Jaja, no lo entiendes, María. ¿Qué quieres decir? Mírame, soy más hermosa y brillante que nadie. Donde quiera que vaya, los chicos me miran. No presto mucha atención a esos chicos. Ya sabes, la belleza es realmente grande. Pero la belleza intelectual es más maravillosa. ¿Qué? Quiero decir que si eres hermosa por fuera y por dentro, serás perfecta. ¿Quieres decir que solo soy hermosa por fuera en este momento? No quise decir eso. Tienes que saberlo tú misma. Incluso si soy tu mejor amigo, hay muchas cosas que todavía no entendemos el uno del otro. Tienes razón. Y me hiciste enojar. ¿Por qué? ¿Hice algo mal? Dices que solo soy hermosa, que eres mejor que yo. ¿Tu sabiduría? Ja. Ridículo. Espera, espera, no quise decir eso. Ya te lo he dicho. Quiero decir que si puedes hacer un trabajo que realmente ames, serás aún mejor. Eres hermosa, por supuesto todo el mundo lo sabe. Pero en este mundo, solo ser hermosa por fuera no es suficiente. ¿Quieres decir que soy estúpida? Dios. No puedo creer que me hayas dicho eso, Lucía. Si me odias tanto, entonces me iré. ¿Qué? María. Espera. Dios. ¿Qué he dicho mal? Ella sigue gastando dinero y no estudia nada. Ella no hizo nada. Bien. Como quieras. ¿Por qué Lucía me diría eso? Increíble. La odio. Ya te enseñaré. Con que las chicas sean guapas es suficiente. Unos momentos después. Hola. María. Soy yo, Lucía. Sí, ¿qué pasa? No sabía que te había puesto triste. Lo siento. Vale. Quiero reconciliarme contigo. ¿Podemos vernos? Supongo que está bien. Estupendo. Hasta luego. Hasta luego. En el café. Estoy aquí. Oh, ella está aquí. ¿Puedes ir primero, Juan? Claro que puedo. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Quién es él? Oh, es mi novio. ¿De verdad? Tu novio es genial. Gracias. Por cierto, mucho tiempo sin ver a mi chica. Siento haber sido tan malo en ese momento, Lucía. ¿Puedes perdonarme? Oh, por supuesto que lo haré. Yo también lo siento. Hagamos las paces juntos. ¿Te invito a cenar esta noche? Está bien, chica. Estoy bastante ocupada esta noche. ¿O está bien? Vamos a vernos de nuevo. De acuerdo. ¿Dios? ¿Tiene novio? ¿Un nerd como ella? Seguro que a ese tío le gusta por el dinero. Voy a coquetear con él y ver. Le enseñaré que mientras seas guapa, lo tendrás todo. Unos momentos después. Oye. Disculpe, señorita. Se le cayó la cartera. Caramba. ¿Estoy? Aquí. Este es tú. Muchas gracias, muchacho. Como agradecimiento puedo invitarte a cenar. Jaja. No creo que necesites hacer eso. O, por favor, tengo un montón de cosas importantes en mi cartera. Si no fuera por ti, estaría en problemas. Por favor, acepta mi invitación, ¿de acuerdo? Oh, vale, bien. De todos modos, no estoy muy ocupado esta noche. Muchas gracias. Sí. Jeje. Dios, se ve tan bien. Soy tan afortunada. En esa noche. Entonces, ¿cómo te llamas? Yo me llamo Juan. ¿Y tú? Yo soy María. Encantada de conocerte y gracias de nuevo. Encantado de conocerte también. Te invito a cenar esta noche, ¿de acuerdo? Oh, no. No hagas eso. Déjame pagar esta comida. Eres tan bueno, Juan. Eres el mejor chico que he conocido. Jaja. No digas eso. Me das vergüenza. Solo digo la verdad. Si alguien pudiera ser tu novia, sería genial. Realmente. Yo también lo creo. Tienes novia. ¿Por qué haces esa pregunta? Solo tengo curiosidad por ti. Estoy pensando que una persona guapa como tú ya debe tener una amante. Sí, en realidad tengo novia. O mí es así. ¿Qué? Pensé que había dicho que no tenía novia. Pero si quieres, podemos seguir siendo amantes. ¿Qué? No puedo romper con ella por ciertas razones. Pero no te preocupes, romperé con ella pronto. ¿De verdad? Entonces confiaré en ti. Me alegro de que te guste. Entonces, ¿qué piensas de mí? ¿De ti? Oh, Dios mío. Eres más guapa que mi novia. Eres amable, gentil y adorable. No digas eso. Harás que tu novia se ponga triste. No tienes que pensar en ella. Pensar en mí es suficiente. Mírate, chico travieso. Espérame, tengo una llamada entrante. De acuerdo. ¿Dónde estás, Juan? Dios, cuando me llama por mi nombre directamente significa que está enfadada. Estoy en casa. ¿Qué pasa? Tienes 10 segundos para decir la verdad. ¿Qué quieres decir? Realmente estoy en casa. Estoy frente a tu casa. Las luces de tu casa están apagadas. Llamo y toco el timbre muchas veces. ¿Dónde estás? ¿Cómo? ¿Estás parado frente a mi casa? En realidad voy a salir a comer con mis amigos. Si es así, dímelo directamente. Estúpido. Pero, ¿por qué me mentiste? ¿Estás ocultando algo? No. ¿Por qué piensas así? Solo te quiero. Bien, la próxima vez no me mientas. Vale, amor. Gracias a Dios. Por suerte. ¿Quién te acaba de llamar? ¿Es tu novia? Sí, es ella. Por suerte no me reconoció. O, realmente eres el malo. Engañando a tu novia. Es todo por ti, amor. Eres tan hermosa. Jejeje. Ves, solo siendo hermosa entonces tendrás todo. Mientras tanto. Vamos a romper, Juan. ¿Qué quieres decir? ¿Hice algo mal? No has hecho nada. ¿Y por qué? Ese es el problema. No hiciste nada. ¿Qué? No lo entiendo. Estúpido. No estás buscando trabajo. Solo te quedas en casa pidiéndome dinero. No soy tu cajero automático. Y yo no soy tu madre. ¿Cómo puedes vivir tranquilamente con mi dinero? No, no lo entiendes, Lucía. No he terminado la universidad todavía, así que. ¿Y qué? Me mentiste otra vez. Sabía que habías dejado la escuela. Pensé que estabas tratando de conseguir un trabajo. Es por eso que siempre te doy dinero sin razón. ¿Por qué sabes eso? Lo sé todo, Juan. Y estoy segura de que estás saliendo con otra chica también. Siempre me mientes sobre las citas. Sé lo que estás haciendo. Pensé que cambiaría si yo era mejor, pero parece que no lo eres. Y ese es tu problema. Ahora rompamos. No. No puedes hacerme eso. Aún te amo y te necesito. ¿Necesitas mi dinero, verdad? No. Basta, Juan. Hemos terminado. Dios. ¿Qué hago ahora? Sin ella no tengo dinero. ¿Qué hago ahora? Pensar en alguien, alguien. María me ayudará. ¿Qué pasa, amor? Has roto ya con tu novia. La buena noticia para ti es que ya hemos roto. Ay. ¿De verdad? Eso es muy bueno. Ahora serás mi única amor. Pero espera, ¿quién dijo romper primero? ¿Qué? ¿Es eso importante? Sí. Bueno, ella lo dijo primero. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te importa eso? ¿No es esto lo que quieres? No. Solo dime por qué. No lo sé. Pero tal vez se enteró de que estaba teniendo una aventura. Dios, ¿en serio? Pero no he tenido tiempo de hacer nada todavía. No sé qué quieres decir, pero ¿puedes darme algo de dinero? ¿Cómo? Verás, no tengo ningún trabajo, así que... Un momento. Ahora entiendo por qué te patearon. Rompamos. ¿Cómo? Solo hemos estado enamorados dos semanas. ¿A quién le importa? ¿Qué les pasa? Muchos meses después. Oye, belleza. ¿Lucía salir conmigo? Lo siento, Miguel. Tengo trabajo que hacer esta noche. Vamos. No estés tan ocupado todo el día. Tienes que darte algo de tiempo libre. Tal vez la próxima vez, ¿de acuerdo? Pero siempre rechazas mi oferta. Miguel, si una chica dice después, significa nunca. ¿Qué? Pero puedo esperar. Lo que sea. Espera. Dios. ¿Por qué es tan difícil coquetear con ella? ¿Su corazón es de hierro o algo así? A mí también me gusta bastante Miguel, pero sinceramente tengo mucho trabajo que hacer. Y Miguel es un matalegos. Tengo que preguntarle a María. Hola. María, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa? Algunas historias sobre el amor. Oh. Espérame un segundo. Vale. Solo tú te preocupas más por mí. Siempre me preocupo por ti, mejor amiga. Bien, nos vemos. Quince minutos después. Estoy aquí. ¿Qué pasa? Hay un chico que siempre coquetea conmigo. A mí también me gusta, pero estoy muy ocupada. También tengo miedo de enamorarme de alguien como Juan. Pero él tiene un trabajo de todos modos, así que no estoy demasiado preocupada. Así que estás considerando si amar o no? Sí. Así es. Bueno, déjame ver a ese tipo. ¿Tienes alguna foto de él? Sí, tengo. Tengo una foto tomada con él mientras comía con la empresa. Pero, ¿por qué quieres ver su cara? Por nada. Solo quiero ver quién coqueteó con mi mejor amigo. Mírate, aquí está él. Dios, te ves bien. Eso creo. Así que solo tienes que esperar un poco más. Creo que le gustarás. ¿En serio? Sí. Trabaja contigo, ¿verdad? Sí. Oh, confía en mí. No debes hacer nada. Primero hacer amigos, luego hacer el amor. No tienes que aceptarlo, solo tiene que esperar hasta que Jib un tiempo libre y luego aceptar. Tienes razón. Lo haré. Ja, estúpido. Lo haré mío. No puedo esperar más. Ella me hace sentir tan cansado. Ojalá hubiera una chica con la que pudiera ligar más fácilmente. ¿Por qué hace tanto sol? Hola, chico. ¿Qué estás haciendo? Oh. Hola. ¿Te conozco? Por supuesto que no me conoces, pero tengo algo para ti. ¿Qué cosa? Aquí para ti. Espera, espera. No puedo tener esto. ¿Qué hay de ti? Solo tengo que usar un sombrero. Es triste cuando tu cara bonita se quema con el sol, ¿verdad? Ajaja, tienes razón. Pero espera. ¿Puedo pedirte una cita? Oh, Dios mío. ¿De verdad? Oh, por supuesto. Si no te importa. ¿Tienes novio? No tengo novio. Genial. ¿Entonces puedes ser mi novia? ¿Puedo? Claro que puedes. Eres tan hermosa y amable. A diferencia de alguien. ¿Qué acabas de decir? Puedes hablar más alto. Jaja, nada. Mañana. Adiós, amor. Hasta luego. Hasta luego. ¿Qué? Oh, Lucía. Lo siento mucho. ¿Por qué? ¿Por qué te disculpas con ella? ¿Os conocéis? No esperaba que me hicieras esto. No seas tan irrazonable, él y tú no sois amantes. Lo sé, pero... Dios. ¿Cuál es tu relación con él? Es mi mejor amigo. ¿De verdad? ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué debería? ¿Te gusta? Ah, no, no. Qué bien. Eso es lo que quiero oír. Nos vemos, amor. Estoy empezando a dudar de ella. Pero no tengo ninguna prueba. A ver. Le preguntaré a mi amigo sobre esto. Necesito tu ayuda, Isabella. Sí, ¿qué ha pasado? Estoy dudando de mi mejor amiga. Parece que está tratando de robar a todos mis novios. Entonces creo que deberías dárselos todos a ella. ¿Qué quieres decir? Los hombres que están dispuestos a dejarte por otra chica son solo basura. No los necesitas. Y ellos no te merecen. Lo sé, pero ella es mi mejor amiga. Quiero una buena razón para exponerla. No me importan esos chicos. Ya lo veo. Déjame ayudarte. Muchas gracias, Isabella. Pero primero vea una cita con un idiota. ¿Para qué? Si incluso una basura como esa todavía quiere robarte. Eso significa que tiene malas intenciones contigo. Se meterá contigo hasta que esté satisfecha. Imposible. Pero voy a hacer eso. Espero que no sea verdad. Buena suerte. Entonces Lucía tuvo una cita con un completo idiota. Amor, déjame besarte. Dios, vete. Vamos, no seas así. Incluso he preparado dinero para nosotros esta noche. ¿A qué hotel caro o barato quieres ir? Deja de hablar. Dios, quiero decir, ¿puedes callarte? Tengo que ser paciente con este tipo o de lo contrario se irá. Mi amigo viene. No seas tan terca. Somos amantes. Tenemos que hacer lo que los amantes deben hacer. He dicho que ahora no. ¿Entonces cuándo? Tanto tiempo sin verte, Bestie. Hola, chicos. Hola. Oh, Dios. ¿Esa es tu amiga? Sí, es mi amiga. Por cierto, este es mi novio, Diego. Hola, belleza. Encantada de conocerte. Oh, hola. Encantada de conocerte también. Soy María. Amor, ¿podemos salir de aquí? No me gusta este tipo. No digas eso. Mi amigo sigue aquí. No puedo creer que te guste un tipo tan malo. ¿Qué acabas de decir? No puedes decir eso, Miguel. Es mejor que tú y me encanta Diego. Jaja. Tienes razón, amor. Yo también te quiero. Ese idiota no sabe nada. Espera, amor. Perdón por hacer enojar a tu novio. No pasa nada. Voy a romper con el de todos modos. ¿De verdad? Escucha. ¿Por qué estás tan feliz, Diego? Jaja. Por nada. Lo siento mucho. Por cierto. ¿Por qué, María? Pensé que lo amabas. Ya no. Ya ves. Es demasiado egoísta y sensible. Por el contrario, siento que Diego es muy cómodo. Jajaja. Tienes razón, chica. Empiezo a encontrarte interesante. Jejeje. Muchas gracias. ¿O no? ¿Qué hacemos ahora? Lucía está enfadada. Ignórala. ¿Quieres ser mi novia? Eres tan linda y gentil. Lucía es tan dura. No me gusta. Acabo de oíros discutir. Es aburrido amar a alguien como ella, ¿no? Sí. Tienes razón. Entonces seré tu novia. ¿Lucía salir conmigo? Dios. ¡Qué buena idea! Tengo un lugar muy interesante para jugar. ¿En serio? Entonces vamos. Unos momentos más tarde. Aquí. ¿Qué? ¿Hotel? Vamos a hacer lo que el amante tiene que hacer. Dios. ¿Estás loca? No soy esa clase de chica. Entonces ven aquí. Te enseñaré. No. ¿Qué está pensando? ¿Cómo pudo enamorarse de un loco? ¿En qué estás pensando, Lucía? ¿En qué? ¿Por qué te enamorarías de una persona tan loca? ¿Por qué lo sabes? Quiero decir que coqueteó conmigo y me pidió ir a un hotel. Por suerte para ti, descubrí que es un idiota. Si no me hubiera dado prisa, me habría pillado allí. Fuiste tú quien lo siguió. ¿Qué? No. No fui yo. ¿Qué es esto? Lucía envió a María las fotos que acaba de tomar. ¿Qué? ¿Me seguiste? Yo no. Mi amigo me ayudó. ¿Qué? Sé que intentaste robar a todo mi novio, María. ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. Basta. Estás enfadada conmigo porque dije que solo eres guapa por fuera, ¿verdad? Incluso si pretendes reconciliarte conmigo, sigues enfadada conmigo. Mi Dios. ¿Y qué? Como puedes ver. Nadie te quiere. Me eligieron porque soy hermosa. Tú eres el que falla cuando solo estudias y estudias todo el día. Ahora entiendo. Solo quieres hacer lo que amas, pero no ganas dinero. Si tu maquillaje es tan bueno, ¿por qué no te conviertes en maquilladora? No me gusta. Solo quiero gastar el dinero de los hombres. Mientras sea lo suficientemente guapa, todo el mundo gastará dinero en mí. Dios. Hemos terminado, María. No quiero hablar más contigo. ¿Qué? Yo soy el que tiene que dijo. Ella apagó su teléfono. Mira. Todo el mundo me ama. Tú no. Cinco años después. Necesito comprar algo. ¿Puedes esperarme? Siempre. Gracias, mi amor. Ja, ja. De nada. Dios mío. Es este el novio de Lucía. Mira ese coche. Es tan rico. Será mío. Eh, chico. ¿Lucía habla? Disculpe, ¿quién es usted? No seas tan fría. Acabo de perder mi autobús. ¿Puedes ayudarme? Te invitaré a cenar esta noche. Lo siento. No puedo ayudarte. Puede llamar a un taxi. Pero no tengo dinero. Toma. Ahora salir de aquí. No quiero hablar con usted. ¿Qué? Pero yo no necesito esto. Solo quiero estar contigo, chico. Dios. Eres tan molesto. No seas así. Solo quiero un poco de autoestop. Tu novia no se enfadará. ¿Así que sabes que tengo novia? Ah, sí. ¿Y qué? No estoy haciendo nada. Y por cierto, soy más hermosa que ella. Cierra la boca y vete de aquí antes de que me enfade. Una chica tan barata como tú. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Fuera de aquí. Me haces enojar tanto. Dios. Eso es mujeres locas. ¿Quién es, amor? ¿Es tu amiga? No. Solo una vieja loca. Ja, ja, ja. ¿De verdad? Eres tan gracioso. ¿Qué es gracioso? Nada. Te quiero, amor. Yo también te quiero. Fin.